hey muñequillos aquí Merak otra vez del team Spainroot de Las Vegas Nevada ahora les voy a traer lo que es el Star Wars Squadrons ok que va a salir el 2 de octubre al menos aquí en Las Vegas va a salir el 2 de octubre y para las consolas que va a estar este juego disponible va a ser para PlayStation 4 Xbox One y para computadora también actualmente lo puedes preordenar y va a tener un valor de 40 dólares aquí en Estados Unidos y también 40 euros va a valer allá en Europa así es que si te interesa comprar este juego la verdad yo estoy interesado porque va a salir también para el VR en el PlayStation 4 lo cual eso es bastante emocionante Miren lo que me encontré para acompañar el nuevo juego de Star Wars es un Monopoly de Star Wars se mira bastante interesante muñequillos Interceptors are fast and highly maneuverable let's get them ideal for hunting down your opponent's starfighters that was kind of fun support ships can keep allies safe and stocked up as well as disrupting enemy fighters Bombers are the heavy hitters able to deal devastating damage to enemy flagships and starfighters Déjanos saber tu opinión acerca de este juego si estás interesado en él qué piensas Estaba dando por terminado mi reportaje cuando me encontré a bebé Yoda ya que no nos dejaron grabar en GameStop Pues aquí tenemos en persona a bebé Yoda así es que para un saludo grande para todos mis amigos europeos y de Latinoamérica Hasta luego Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya entretenido un poco Por favor déjanos saber tus sugerencias, comentarios, opiniones, suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.